Se busca generar una agenda legislativa, conjunta con perspectiva regional y así poder abordar acciones colectivas que permitan dar respuesta a los desafíos frente a este contexto de crisis política y económica. Se encuentran participando de este foro el señor concejal por Puerto Santa Cruz, Rodrigo Ramallo, Gobernador Gregores, el señor Gastón Aguilar, por Río Turbio, Emiliano Martínez, Patricia Neri, Abigail Mazú. Por la Ciudad de 28 de Noviembre, Janina Arril, Nicolás Chacón y Daniela Cerezo. El Calafate, Franco Behrens, Celia Felgueroso, Perito Moreno, Pamela Pessoa, José Tobiano Subiabre, Pico Truncado, Jonathan Sandoval, Caleta Olivia, Carlos Aparicio, Puerto Deseado, Mateo Brunetti, Puerto San Julián, Mauro Santana, Miguel Sandoval, El Chaltén, Elizabeth Romanelli, Eber Jules. Por Río Gallegos, la concejal Soledad Camu. Nos acompaña en esta apertura el señor Intendente de la Municipalidad de Río Gallegos, Pablo Grasso. Nos acompañan también la señora Diputada Provincial Licenciada Agostina Mora. El señor Diputado por Río Gallegos, Eloy Echazú. El señor Intendente, mandato cumplido de Puerto Santa Cruz, Néstor González. Y la senadora, mandato cumplido, María Esther Glavado. También nos acompañan el señor Jefe de Gabinete, Secretarias y Secretarios del Ejecutivo Municipal, Medios de Prensa. A continuación, haremos lectura de la salutación de la señora concejal Iris Casas de Calaita Olivia. En primer lugar, quiero saludar y agradecer la invitación a participar de este prestigioso foro, excusándome ya que por compromisos asumidos con anterioridad y concernientes a mi trabajo legislativo, me impiden participar en esta oportunidad. Asimismo, los insto a continuar en este trabajo de capacitación en las tareas legislativas que todos nosotros desarrollamos desde el 10 de diciembre, asumiendo el compromiso con los ciudadanos que nos eligieron y hoy representamos. Mis saludos cordiales a todos los participantes. Atentamente, Iris Casas, concejal de Calaita Olivia. Agradecemos también la presencia de todos los medios de prensa que cubren y retransmiten este foro. A continuación, se hará lectura de la declaración del Honorable Consejo de Calaita Olivia, número 022-2024. Calaita Olivia, 25 de abril de 2024. La moción presentada en cuestiones y pedidos de preferencia por parte del concejal Carlos Aparicio del bloque Unión por la Patria, en la presentación de un proyecto de declaración y considerando que en fecha 19 de abril del corriente año se llevó a cabo el primer foro patagónico de ciudades atlánticas, FOPCA, en la ciudad vecina de Comodoro Rivadavia. El Honorable Consejo Deliberante de Calaita Olivia declara de interés municipal el primer foro patagónico de ciudades atlánticas, FOPCA, convocado para fomentar el trabajo mancomunado de actores políticos, académicos, empresarios, investigadores y periodistas, entre otros actores, con eje principal en el desarrollo de la Patagonia Atlántica. A continuación invitamos al señor intendente de la ciudad de Río Gallegos, Pablo Grasso, a dar la bienvenida a los presentes. A continuación haremos entrega de la resolución. Ahora sí, a continuación, escucharemos las palabras del señor intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso. Bienvenidos. Yo recién me acordaba de cuando hacíamos estas jornadas de concejales y pensábamos en cómo poder articular diferentes ideas juntos para poder de esta manera mostrar, visibilizar y resolver diferentes problemáticas que tiene la sociedad. Entonces los tiempos nunca cambian. Lo que cambia por ahí somos los nombres que van a cada uno de los lugares, a cada uno de los consejos liberantes, a cada uno de los sectores, pero la política siempre sigue viva. Y en este panorama donde la nación tomó un rubro o un rumbo totalmente contrario, descentralizar absolutamente toda la tensión, de no tener ningún tipo de presencia del Estado en toda la República Argentina y especialmente en nuestra provincia. Un gobierno provincial que busca también el mismo camino, que lo estamos viviendo, que no hay problema de poder decirlo, porque lo que nosotros hacemos es política y no podemos quedarnos callados a un avasallamiento, a una idea que no compartimos. Si nosotros nos quedamos dando nuestro punto de vista, terminamos siendo cómplices de todas las malas políticas que se aplican en cada uno del territorio de nuestra provincia, especialmente de cada una de nuestras regiones. Después de haber hecho la elección, en ustedes confiaron los vecinos en cada una de sus localidades, en la nuestra, para poder ir buscando un horizonte, el horizonte de defensa de los intereses de los santacruceños. Y nosotros vemos con mucha preocupación los días y vueltas de la eterna pelea de lo que es el carbón, de lo que es nuestra mega usina, la eterna pelea de lo que es sostener la pesca o la política pesquera, la eterna pelea de poder terminar una obra como la represa con 2.200 despedidos y pareciera que no ha pasado nada, la eterna pelea de poder discutir la política tributaria distinta, nuestras regalías o las coparticipaciones, de cómo seguir profundizando y trabajando con nuestra minería, cómo poder explotar nuestro turismo, cómo poder trabajar juntos nosotros en políticas concretas y comunes, en poder decir, si bien el gobierno nacional y el gobierno provincial en contra de los municipios, ¿qué vamos a hacer? Porque no es en contra de lo que piensan distinto, es en contra de los intereses de las localidades para que sigan creciendo. Cuando uno aprieta para poder sacarte recursos, tiene que estar la política y explicarle a la gente que en definitiva lo que hacemos nosotros siempre, la militancia política nuestra siempre fue en base a la gente, está bueno el TikTok, está bueno el Facebook, está bueno el Instagram, poder hacerlo para un acercamiento distinto, donde el 80% de la población se entera por eso, pero lo que a nosotros más nos gusta es poder poner el cuerpo, ir a ver cada una de las demandas y cómo trabajar juntos las decisiones políticas que tomamos. Por eso esto más allá de ser una capacitación, un encuentro, también que sea un momento de reflexión política. ¿Qué queremos hacer lo que estamos acá? ¿Qué posición vamos a tomar lo que estamos acá? ¿Qué idea tiene cada uno de ustedes para poder formar parte de un núcleo fuerte, importante para resolver el problema estructural que tiene la política en la nación, en la provincia y en cada uno de los municipios? O sea, hasta no se puede desvotar, porque yo les puedo asegurar, si las elecciones fueran ahora, la cosa hubiera sido totalmente distinta y tendríamos gobernantes en la provincia con continuidad. Y quiso mostrar otra cosa y nosotros no podemos enojarnos con nuestra población que ha elegido y que ha confiado. Lo que sí van a confiar y continuar con nosotros son aquellos que nos acompañaron y muchos que vienen en nosotros la continuidad de un proyecto político que quiere tener mayor integración, que quiere tener mayor resolución de las problemáticas, que quiere ordenar un poco el desorden público que generaron mucho en esto de poder ser la madre Teresa de Calcuta y a la hora de aplicar las políticas nos pueden llevar adelante. El otro que piensa que es River Boca o que es una eterna pelea permanente por ser distinto y sin embargo, acá hay dos diputados que acompañaron, nuestro bloque acompañó la emergencia que pidió el gobierno de la provincia, porque si quieren herramientas nosotros damos las herramientas, nosotros somos responsables a la hora de poder aplicar, pero también queremos que nos escuchen cuando no estamos de acuerdo. ¿Cuál es el problema de no estar de acuerdo? ¿Cuál es el problema de no estar de acuerdo con que despidan trabajadores? ¿Cuál es el problema de que muchos de nuestros compañeros que vinieron unidos al lado de ustedes en la boleta, después desconozcan y se vayan para otro lado por una camioneta, por un contrato, por lo que sea? Falsedad ideológica, poder discutirlo, nosotros acabamos de discutir política, hay que decir las cosas y no se tiene que ofender absolutamente ninguno. ¿Saben por qué? Porque a ustedes les costó también llegar donde llegaron. Ustedes vienen con una trayectoria política de muchos años para poder pertenecer y seguir perteneciendo a un proyecto político que tuvo errores, pero ¿saben qué? Tuvo muchos aciertos. Porque cuando vos pasás por algún barrio y te apuntan, te apuntan con el dedo y te apuntan de la casa que te dio el Estado peronista. Cuando van por un sector o en un gimnasio te apuntan adentro del gimnasio de un gobierno que fue peronista. Cuando te apuntan por un lado y te dicen mirá lo que han hecho, muchos de sus hijos se pudieron recibir de las escuelas públicas, muchos de sus hijos y están trabajando en empresas privadas, públicas. Muchos de ellos son colaboradores nuestros porque las generaciones crecen y nuestros pibes también y necesitan tener una contención social. Y hay que decirle la verdad a la gente. Entonces no tiene que molestar la verdad de que decimos a cada uno de los vecinos de nuestra provincia lo que está sucediendo. Porque en realidad lo que hemos hecho lo hemos hecho desde muy jóvenes y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué es política? Nosotros venimos del peronismo. Nosotros nos hacemos rejuntados para ver qué es lo que sucede para que después podamos llegar a gobernar y pase lo que pasa hoy en la actualidad. Las colegios no se caen porque vienen abandonados hace 40 años. Los colegios se caen porque no hay mantenimiento. Si no hay política tributaria si nosotros tenemos un gobierno nacional que te quita el subsidio de transporte público y tenemos un gobierno provincial que te quita el subsidio de transporte público por lo menos en nuestra ciudad no sé en el caso de Turb 28 o San Julián después lo discutirán lo saca. La municipalidad arriba llegó pone los recursos pone la plata digamos el efectivo uno arriba de otro para que sea lo menos traumático posible porque el que viaja colectivo no va de turismo va a laburar va a estudiar si el gobierno nacional abandona la política alimentaria donde está bien que podamos colaborar con alimento para Israel pero sería bueno que compren alimentos para Caleta Olivia que está sufriendo una problemática importante con mucho despedido la ida de lo que va a ser la venta de la pesquera que me pasó Mateo me corrigió la data porque me había equivocado menos mal que me dijiste ya había metido hasta acá la pata menos mal que me lo corregiste y eso habla también del compañerismo y la comunicación que tenemos entre todos y al no tener una política de esa magnitud salimos los municipios a poder poner una política alimentaria ponemos dinero ponemos efectivo plata después vamos a abandonar la obra pública en el orden nacional el gobierno nacional abandona toda la obra pública el gobierno provincial abandona toda la obra pública y los municipios salimos a hacer el esfuerzo para poder continuar con lo que tenemos que terminar la vivienda que estamos entregando la ruta que estamos haciendo y ponemos dinero plata efectivo otra cosa más el gobierno nacional abandona la atención en salud remedios oncológicos complicaciones cuando se ajusta se ajusta por otros lados se ajusta para la persona que realmente necesita un remedio una contención y ahí está el municipio que hace la atención primaria como la nuestra y tenemos la atención en cada uno de los lugares para poder tener los insumos los medicamentos y eso sale plata plata efectivo que pone el municipio y así le puede enumerar muchas cosas llega un momento que el municipio no puede más pero por qué porque no tiene más efectivo para poder poner porque si abandonan la nación y abandonan la provincia abandonan la gente ahora nosotros no podemos decirle ah mirá vos votaste a mi ley o votaste a Vidal y ahora arreglatela no viajes en colectivo no tenés obra pública no tenés laburo no tenés medicamentos nosotros tenemos que salir a cubrir esa necesidad porque gobernamos para todos y ahí está un poco la diferencia de las decisiones políticas ahí es donde sale el peronismo ahí es donde nosotros ah ustedes son peronistas claro que somos peronistas porque tenemos una visión distinta del desarrollo para poder cumplir cada una de las problemáticas y ahora comentarios que van a acordar con nosotros para que paguemos las cajas quieren volver a sacar plata encima que tienen 100.000 palos guardados que les quiero comentar que con el que no se me enoje el jefe de gabinete que estuvo en la reunión de Hacienda con todos los secretarios de Hacienda de todos los municipios la plata que ponen en plazo fijo ¿saben de quién es? no hemos dicho nunca nada nosotros pero ¿saben de querer la plata de plazo fijo que ponen ellos y que la guardan y que le dicen estamos guardando plata porque la situación está complicada y nosotros tenemos que salir a auxiliar absolutamente todos porque somos de otro planeta la política es mi ley es otra y la nuestra es la del territorio permanente nuestra es de los municipios es de los municipios ahora que nosotros permitamos que los 10 y 20 y 30 nos den una coparticipación está todo bien ahora están haciendo plata con nuestros intereses con nuestra plata general entonces se la quedan ellos y encima no quieren sacar plata a nosotros entonces tenemos que tener un parate y pensemos pensemos cómo poder resolver esta problemática que tenemos hoy los santacruceños y los municipios y los vecinos de nuestra provincia para que no nos fajen con la luz que hicieron hola y yo escuchaba ayer con mucha preocupación algo que no funcionó en Caleto, Libia no funcionó que es hacer un relevamiento con todos los comerciantes para saber y escalonar quién puede pagar y quién no la tarifa de luz de los comerciantes no va a funcionar cómo vas a hacer vos con todos los comercios que hay en la provincia de Santa Cruz donde ya le aumentó un 600% y donde la gran noticia es que lo vas a poder pagar en cuota y donde ahora está en discusión el gas en toda la provincia de Santa Cruz díganme qué van a hacer los de Gregores los vecinos de Gregores ustedes los de Perito Moreno los del Chaltén cómo van a qué le van a decir a los vecinos con distrigas para poder pagar gas entonces ahí es la diferencia que nosotros buscamos herramientas para poder brindar oportunidades a nuestra gente hablar de política y eso es lo que nosotros tenemos que hacer basta de que cada uno se arregle por su cuenta no podemos funcionar así si el compañero Mateo necesita que vayamos a deseado iremos a deseado si los compañeros de la cuenca necesita que vayamos a la cuenca iremos a la cuenta si los compañeros del Chaltén iremos a tenemos que empezar a tener un movimiento político distinto y hay que se quiere que se vaya compañero y compañera qué vamos a hacer hay que querer que se vaya esto es democracia ahora también hay muchos que quieren venir y que tenemos que abrir la puerta para que puedan tener esta representación como corresponde tuvimos y nos juntamos los compañeros de diferentes lados y seguimos adelante le dicen están todos peleados mentira mentira yo quiero decirle mentira no estamos enojados ninguno discutimos política para adentro como discuten ustedes seguramente con sus compañeros en el bloque que también debe tener su diferencia y les voy a hablar como charlamos y discutimos con nuestros diputados y lo hablamos y seguimos adelante ahí están todos mis secretarios que saben como discutimos cada una cosa pero dejamos hacer nosotros nos equivocamos porque hacemos ahora también hay que equivocarse lo menos posible porque en el medio está la gente entonces en este nuevo proceso que nosotros venimos para la política para poder transformar es también decirles que ahora la responsabilidad la tienen ellos pero también nosotros tenemos responsabilidad de cubrir y acompañar ese 50% que siempre estuvo de nuestro lado y que nadie les habla tenemos que hacernos cargo del debate político de nuestra población que parece que pareciera que muchos de nosotros o pongan el nombre que quieran no se animan a hablar de la represalia saben que represalia van a tener que represalia pueden tener con nosotros que denuncias pueden llegar a implementar en cada uno de nosotros que atropello pueden hacer con nosotros que apriete nos van a hacer a nosotros muchachos esto es otro panorama si no nos plantamos con cada una de las cosas que están subiendo nuestra provincia van a avanzar y lo vamos a naturalizar ayer recibí los compañeros de los sindicatos de los órganos nacionales 63 despedidos pararon y en junio despiden el resto así están con los empleados públicos provinciales ustedes lo deben conocer así están con los 2200 despedidos de la represa así están con la preocupación en zona norte con el petróleo que no saben cuál va a ser el destino así están con los de río turgo sabiendo qué va a pasar quién es el interventor quién viene qué van a privatizar qué no van a privatizar así está la preocupación en cada uno de los lugares de nuestra provincia sabiendo realmente de dónde vamos a estar parados nosotros qué vamos a defender desde el lugar que corresponde bueno estemos del lado estuvimos siempre ¿dónde estuvimos siempre? al lado de la gente siempre estuvimos del lado de la gente a nosotros nos votaron porque somos peronistas no nos votaron porque somos de izquierda porque somos de derecha o porque nos pintamos de azul o porque somos mejores o porque no no nos votaron porque nos conocen y saben de dónde venimos entonces no tenemos que pintarnos de amarillo haciéndonos un poco los derechosos o hablar lindo o enfrentarse con todo el mundo porque los otros se enfrentan o atacar y denunciar al otro porque piensan que vamos a ser parecidos no nosotros siempre estuvimos del mismo lado y tenemos que seguir del mismo lado y corregir los errores que hemos cometido que fueron muchos pero también profundizar los aciertos que fueron muchos también para que estas cosas sigan creciendo y en nosotros también ven la nueva dirigencia de la política de la provincia de Santa Cruz los invito que ustedes sean la nueva dirigencia de la provincia de Santa Cruz que ustedes discutan lo que tengan que discutir en cada momento que sea necesario que no se queden callados que sean rebeldes que sean atrevidos que podamos discutir lo que haya que discutir nada de bien por hecho acá si no discutimos nosotros no podemos construir absolutamente nada que sea un lugar plural de debate de todo el momento que tienen que poder hacer si hay algo lindo que tienen la parte legislativa que fui que nos gusta hablar y mucho y después que termine voy te quiero contestar yo y acá no se va nadie hasta que no terminemos de hablar todo bueno ese debate continuémoslo y involucremos a la gente también en el debate porque cuando te hablan de futuras bancas las futuras bancas las bancas las tienen ustedes defiéndan la comunidad se rienta al lado de la gente como lo he hecho siempre y bienvenidos a esta ciudad que es de ustedes es la capital de los santacruceños es la capital peronista la vamos a seguir sosteniendo vamos a seguir trabajando cuenten con todo lo que necesiten para poder funcionar para poder trabajar para poder crecer para poder prepararse los recursos que podamos dar está la cuenca carborífera está Darío está Aldo está Javier hay muchos compañeros que vamos a ayudar en esta etapa difícil porque cuando las cosas se tornan difícil sale lo mejor que son los compañeros que tienen lealtad que tienen patrotismo pero también en los peores momentos salen los mejores dirigentes y este es el momento de poder demostrar a la gente que acá están los nuevos dirigentes de la provincia de Santa Cruz bienvenido buen debate querida concejal éxitos y a todos ustedes gracias por el esfuerzo de poder venir a su capital y compartir juntos los tiempos que vienen muchas gracias a todos gracias de la provincia de la provincia gracias